al show internacional bueno ahí está completamente camuflajeada por el talento y el vestuario ariela rodríguez así es muy buenas noches a todo el país que sintoniza a través de la plataforma más completa cachicha está que es tu común residencia virtual te recibe como siempre con un muy buen contenido que no solamente arropa todo el territorio nacional sino que también conecta con el mundo completo porque nosotros no conocemos de fronteras ni tampoco de límites el compromiso de llevarte este contenido que se hace con muchísimo cariño y que va de mano con la veracidad se pone en manifiesto desde ya y hasta las nueve de la noche bienvenidos y como siempre en medio de dos caballeros sumamente profesionales él él a capacidad y como debe de ser siempre está ondeando el nombre de este programa siempre internacional siempre con opiniones veraces y muy talentoso nuestro queridísimo mamola el internacional no hay un aplauso ya para mí me lo merezco con una presentación así espectacular me sale tener un de fondo no de plataforma un aplauso un aplauso y el aplauso más a los amables televidentes que siempre esperan nuestro público a nuestros fanáticos que son muchos muchos a través de lo que es la plataforma de cachicha puntocom también cachicha youtube tv que siempre están con nosotros cachicha instagram también todo lo que es en las plataformas digitales ya ustedes están aquí con nosotros la gente esperando siempre cada vez que que viajamos winston por allá por un lado también ariela por otro lado siempre las calles el feedback del público mamola me dice mamola somos fanáticos del radio show siempre estábamos a la expectativa esperando a las siete de la noche esperando este espectacular programa un programa informativo también para entretener a la gente la gente se mantiene con nosotros dos horas de 7 a 9 de la noche de lunes a viernes y éste se llama el radio show internacional bueno aparte de que nosotros hoy vinimos completamente camuflajeados sí yo te voy a decir por qué en unos minutos pero déjame decirte que hoy me molesta en el segundo segmento aquí con nosotros estará un fotógrafo es un artista de la fotografía que se llama wellington ulerio excel y hoy hoy va a debutar con nosotros con su propio segmento que se llama digital con wellington ulerio todo lo último en tecnología en fotografía porque él hace muchas otras cosas y va a traer aquí unas fotografías que no tiene engañado nosotros algunas figuras y va a decir que se le pudo haber hecho ahí eso es más adelante con wellington y experto en la tecnología y le preguntaré entonces entonces él sabe que no me diga mi amor pero te estoy hablando de fotografía en el segmento se va a llamar digital digital eso va a encerrar todo lo que tiene que ver con tecnología con lo último de la cámara de la fotografía de la persona por la junta es otra cosa no porque él tiene que saber esta vaina de computador supera este fin de semana rodó mucho un vídeo del mayor clásico de los clásicos a propósito a algunos le gusta buscarse el lío no porque si si al mayor lo citó el j2 por el tema del camuflaje a que vinimos nosotros hoy camuflajeado también aquí nosotros no nos van a hacer nada porque nosotros trabajamos para gente poderosa y aparte de eso aparte de eso esto es una simple vestimenta de moda que venden cualquier no es un chamaco es un estampado es un chamaco no es como dijo el mayor yo no lo vi el escudo por el escudo ahí y aquí y con un cargo exactamente un cargo si eso mismo en militarmente hablando y bueno vamos a entonces los urbanos y que están ya no con el talento no que contó oye ya se le está olvidando el talento ahora viene con la cuestión de crear cosas que suceder cosas no en un medio en lo que es el arte para poder llamar la atención desde esa vaina porque miren hay muchos artistas ya que le han sacado la cabeza a nivel internacional de puerto rico se le han ido ya por la legua lo que le llaman la saca la lengua la lengua que le llaman una distancia ya muy grande a los artistas urbanos dominicanos por estar creyendo que la música es un show un espectáculo también pero está bien de que usted entretenga pero también tiene que sacar talento también poner calidad a la hora de grabar un tema también el mayor se ha quedado ahí ahí y siguiendo lo paso a burlín 47 que lo que quieren hacer va el problema tiene con bullying no 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 problema no con la ética es la ética pero comando pero sigan comando ahí sigan comandando hoy también nos visita es muy difícil ver esta sí ella siempre está detrás para entrevistar pero entrevistada y sobre todo con el matiste cachicha hoy tenemos a la veterana periodista marilín ventura para marilín ventura y no vas a nutrir a nosotros vamos a aprender de ella también miembro fiel de acroarte tenemos mucho comentario con marilín ventura una mujer que trasciende y está encargada de la parte de espectáculo del periódico la información y que bueno siempre viene con nuevas nuevas con buenas nuevas que compartir y yo sé que bolson sólo va a sacar el le vamos a que le vas a cabo de todo yo quiero como está tranquilita mira atención muchachos vamos a iniciar con las informaciones yo quiero felicitar yo sé que todo el equipo también por lo fajador que es a o band y camilo que en el día de hoy retoma la producción o band y camilo o band y mi amigo o mi hermano de camilo que en el día de hoy arranca nueva vez con el quita truño pero esta vez 2.0 recargado cuando te presentes todos estos talentos y en pantalla completa muchachos pongan más band y camilo ahí del quita truño cuando te presentes todos estos talentos no te creas que es un meeting ni es una la gente que fue donde leonera la junta es el personal y los talentos que van a estar ahí en el quita truño a partir del día de hoy de 5 a 7 de la noche en una emisora que se me olvidó en la capital y a través de y en santiago será por cabe 94 se me olvidó ahora porque son tú sabes cómo son óyeme algo y él tú le llamaste a mandy para saber si le estás pagando que él está pagando quién a los talentos no porque pasa de 10 josé su comercial no pero lo cierto es que mandy tiene una tiene esa tiene una plata una plataforma semi hecha ya tiene una experiencia con el programa quizás no la no ha arrancado de la manera que la ha querido pero yo sé que con esas controversia lo que va a pasar con las figuras que van a estar ahí esta vez la vela pegar porque la pega dime quiénes son las figuras entonces bueno pues entonces yo te voy a empezar a poner de inmediato la figura va a ver la primera vamos a ver está por ahí vamos a ver ahí ahí está hay chichi porque porque este programa no de chiste que aquí no me hace broma pero no preférate mira ese es él se hace llamar en integran como tonto macú actualmente trabaja en los medios telemicro y el talento del staff también del quita truño seguimos vamos a ver ahí y ahí está ya vendiendo talento y realidad mezquilla formará parte también de él que tú dices mola ahí la van a batir y de tanto agilidad la pobre como va a decir como va demasiado porque para que ha sido van y quiere impactar por otra figura y fresca no ya está diciendo vieja no es que vía no está diciendo bien que está abatida no perdieron su talento y su talento de que era espérate tú quiero una persona más abatida que tuvo amores no la confunda la palabra la frase abatida una vaina y batida otra cosa porque batida quiere decir que está usada en el proyecto que ella solamente ha estado extraordinario estaba como talento que se yo haciendo lo que ella sabía hacer como está la dueña del circo y no sé si está en otro proyecto o sea yo lo que te quiero decir que si o band y camilo que ha tratado de sacar la cabeza varias veces con el quita truño pero ahora sí la verá pegar sí porque llevaba el golpe en ese programa y pero tiene que venir con talento bueno mira qué talentazo vamos la próxima figura ahí está mabel enrique es muy controversial una mujer muy directa que tiene una comunicación muy diáfana tú sabes que quien se siente ahí mabel le va a sacar que dice mamola yo no sé si a quitar truño que viene va a poner truño que viene y por qué claro porque eso es radio mi amor y no va a ver hay santo dios esta mujer está oye esa mujer ese talento ese staff de talento como abel que mabel es que mabel es de las serenitas pero tiene un talento y tiene una plataforma serenitas para que tú veas lo que no es no no es por eso mismo no es ella que busca a ella que la buscan y reponde nosotros siempre estamos en la esquina esa del team wilson en la esquina esperando esperando mabel enrique es lo más parecido a gonzalo la promoción de gonzalo porque me sale hasta la mujer la cara de la mujer tuya si le veo la cara a elena le veo la cara a mabel enrique es muy talento que te decía de mabel enrique es no lambeva que ahora mismo él no está ella no está en ningún medio después de su salida de vale por tres ella ya no está en ningún medio o sea que esto obviamente mantiene su carrera vigente te digo que la pobre madre la pobre mabel enrique que ha hecho el intento en varios medios en varios proyectos no y no ha podido acuajar porque no ha podido prender vuelo tú puedes decir que ya es buena tres años creo en vale por tres que dure 10 y no no en vale parte no es por él no por ella pero en vale por tres cualquiera va dura 15 años no tres porque imagínate cuidado no más a que vale por tres lo que hay que son y sube ni baja ni lo que es lo que está gavides angles y está raulito exactamente imagínate pero lo cierto es que mabel si ella tiene ella nunca busca su pleito ella que la buscan y nosotros siempre estamos esperando próxima figura dale viene ahí la próxima la próxima que va a estar en el batallón del quitatruño como van de camilo carrancón desde hoy no es 136 más o menos y hay más talento además yo me imagino yo me imagino que los talentos no es que van a estar quizás todos el mismo día y es mira no esa es maría villalobos tú sabes que de maría villalobos la es más la es hoy en el bien para inteligente no maría villalobos es la esposa de quien d ay dios mío no porque yo digo bueno yo me re de lo que pasa que yo no quiero decir la vaina con lo que ella es la esposa del comediante que está en vaina en que le quitamos yo veo band y feo luciano por la vaina luciano mi hermano a luciano si luciano el ganador del soberano como humorista este año este año y el trabajo donde daniel luciano de micro de la comedia televisión ok ella es la esposa de él y entonces va a estar ahí también el quitatruño vamos a seguir entonces y así fue arrestada santis y espérate que hay una un cruce de información la mira mamola para que tú dale para atrás la foto de atrás perdón tú sabes quién es esa ese adens a prepérate porque tú me estás confundiendo una que este que te encanta un mamá para hablar no tiene aden a de naranja mi compañera del superpoder venezolana en un talento internacional pero también no no propone acá en todo tu vida aquí hay de tratar y no puedo hacer el trabajo de fresca porque un talento que viene tú sabes al igual que realidad ahora si seguimos con los talentos esta que tú estás mirando ahí dice solamente que es la pucha talento del quitatruño ella es olga lidia rodríguez y que en mi vida espérame porque él quizá está aplicando eso que nosotros hablemos acá de que te den oportunidad y tú rompe no no pero y que yo acabo de decir yo no digo ni que nos den la oportunidad nada de eso yo digo que yo realmente no sé quién es o no me doy cuenta así en esta fotografía la pucha o un personaje algo así como 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 muy bien como primera mano seguimos o band y va feo lo que yo veo es así es así es es maría villalobos esa es la esposa de daniel luciano del show de la comedia y va a estar ahí me imagino que conduciendo también con o band la televisión hace cosas señores hace magia porque daniel luciano si hubiera conocido a daniel luciano hace dos años atrás y estaba tan complicado no dos años atrás dos años alante lo que pasa es que el amor venció ahí santo y qué lindo cuando vencen seguimos ahí di ahí enrique crepo también formará parte de la pego en serio estoy hablando esta veo levantó levanta con mabel y con enrique tenía excelente va muy bien seguimos el chamo el chamo que viene del equipo de la banda de divertido con hochi y va a estar ahí también con el quitatruño bien talento nuevo y talento es el perfil manejado bien fresco muy bien entonces seguimos y que faltan todavía y esto ahora ese es no ese es tú sabes quién es ese hay mi madre bueno ese es el jay hay el jay del quitatruño james 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 y james está en ese equipo y está en ese grupo por algo sí sí por algo que tú no conocemos porque eso es o antes camilo en vez de ponerle quitatruño póngale academia de enseñanza para que para talento que aprendan el nombre es muy largo no va a vender comercial exactamente próximo talento en marketing estamos buscando ahí por el equipo de la saga que tú va a presentar eso santo dios mira y mamora ese es esa banda del staff del quitatruño esa banda la parte musical la parte del máster yo me imagino que por el nombre de esa banda es que tiene que ver con algo de música y va a tener algún instrumento ahí incluso tiene un perfil de soy artista y tiene que ser así próximo talento yo sé cómo tú vas a decir que mi hijo pero chimo talento vamos a ver en pantalla para entonces y falta más ah bueno es que están los coordinadores ella es la coordinadora del quitar tu niño solange reyes está mejor que lo talento entonces es mejor mejor está mejor y está mejorando ahí en la parte del programa porque el programa pongamos a ver la dirigir la cámara ya y a esa por hablar va a ver es muy talentoso para que sepa entonces muchachos si esto se puede como no hace en su casa que uno pone la fotografía y levando con la flechita ataque está que está que está aquí van cambiando si se puede vamos ya según la vamos a durándole éxitos a band y camilo en el quitatuño podemos ir pasándola ahí está o band y camilo con una caterva de talentos nuevos no tan nuevos profesionales controversiales tienen todos los tópicos para aprender en esta ocasión así que felicidades para ti 5 a 7 la emisora que no me acuerdo en la capital y bien santiago a través de kb 94 así es que mi hermano felicidades voy para allá un día de actuar o band y se equivocó se equivocó en ponerle el nombre quita truño a ese programa es que con el elenco que presentó él saliera del mañanero con boli ese fue el proyecto que hizo quita truño y realmente hasta un hasta un determinado momento le funcionó si hasta que salió entonces de la emisora que estaba que ahí sí yo no recuerdo qué emisora era y se fue digital está por una emisora digital obviamente por emisora digital tú no vas a tener igual arrastre que el que tienes con una emisora que si tiene un arrastre más directo con el público y bueno el quita truño la función no y es un hombre que honestamente y comercialmente hablando suena bien funciona bien siempre el problema es que lo que está proyectando ahí para lo que ellos se reunieron para hacer ese proyecto con todos los talentos se llama quita truño no pero con el elenco que presentó wilson y que presentará el productor o band y camilo no es para quitar truño déjame saludar un talento aquí aquí un talento a su lugar que está aquí en el live con nosotros acaba de entrar bueno la dos gente que entran déjame saludar a frank y arias tú sabes quién es de los talentos de o sea tú te acuerdas de bueno del del señor falleció el otro día de la vega de el difusor de esos hombres serios de los medios de comunicación de esos profesores que no hacen bulto que no hace más de ellos que que son maestros de verdad y que juegan con la palabra como que eso es frank y arias que está ahí con nosotros y radio difusor de la capital muy duro sí sí de bonau de bonau por haciendo vida en la capital sí sí imagínate que está pasando hambre monado dirigiendo toda la emisora de baninte de una vez estuvo por ahí trabaja él sí 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 no sabía franklin franklin fue de lo fuerte ahí en esa época gran amigo de verdad un trabajador que aporta mucho a la radio de este país y